Yo creo que a los niños se les salvó la vida en todos esos procesos de adopción en Guatemala. Aquí no hay víctimas, sino al contrario, lo que ha habido son personas a las que se les ha salvado la vida. Muchos años atrás, en 1981, fue detenido por participar en una de las redes de adopción, Los Hijos del Sol. En aquella época, las circunstancias ahora son distintas, la legislación es diferente. Entonces no podría iba a ser ahora lo que se hacía entonces. Y no se podía hacer en proceso lo que se hacía ahora, porque el marco legal era completamente distinto. Lo acusaron de tramitar los pasaportes de cinco niños que estaban en adopción. Pero todos los cargos en su contra fueron desestimados a principios de los años 80. Y digamos, el señor Moleto, órale, fue por una cuestión humanitaria. Fue por ayudar a los niños, por salvarlos en aquel momento. Pero usted tuvo información. Díganos dónde están. Durante tres décadas, miles de padres lloraron la desaparición de sus hijos. Hoy, aquellos niños buscan a su vez a sus familias biológicas. En un país donde habitan 23 etnias mayas que sufrieron la guerra en silencio, décadas después, aún resuena el eco de sus pérdidas. Numeral Los Niños de Molet.